la pareja del momento hoy sorprende a todas las redes con el nuevo regalo de nada más y nada menos 69 para jailín la más viral y es que hacen unas horas el artista urbano internacional sorprende a la urbana jailín la más viral con otro regalo nada más y nada menos que un maquinón señores esto está hoy ya usted sabe cómo para chuparse los dedos veamos este vídeo donde él la sorprende con los ojos vendados bajando de su avión privado y y y ¿Te gusta? 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 Según las expresiones de Sixtin' Eyes, ahora es que se va a celebrar el cumpleaños de verdad. Así es que alisten sus maletas, alisten sus palomitas y siéntense y pónganse cómodos que vamos a ver desde aquí la celebración de esta hermosa pareja en el cumpleaños de Yailin la más viral. Toda emocionada al desvendarle los ojos y ver ese hermoso regalo. Señores, cualquiera cae derretido ante el pecho, ante los brazos, ante lo que sea, ante la rodilla de cualquier hombre que le hiciera un regalo así. Yailin la más viral se encuentra sorprendida y más que enamorada. ¡Guau! Hasta yo me enamoraría, hasta yo me sorprendería, hasta yo lo abrazara y no lo dejara ir, y por él hablara hasta inglés, y dijera, ¡Yes, my love, I like you! Señores, seguimos celebrando el cumpleaños de la artista urbana, dándole seguimiento desde Instagram y sus redes sociales. Así fue como la recibió el artista urbano y todavía dice que no es nada. Por el momento, podemos decir que la introducción a este cumpleaños se hace una vez más. Veremos más adelante con qué más la va a sorprender. Anda a ver si te consigue otro como yo. Fueron la palabra que posteó Sixty Nights en su Instagram. Anda a ver si te consigue otro como yo. No creo, no creo, no creo, esto pica, esto pica, señores, esto va para largo. Así es que sigamos los pasos a ver cómo se va a celebrar este cumpleaños, el de verdad, según Sixty Nights. Entren a nuestro canal, suscríbanse, compartan, comenten y no olviden que esto es arroba notiviral.